Todo belleza, aquí Panema Leaks, y hoy hablaremos sobre el Resurrection Fest y su posible cartel del 2024. Lógicamente aquí lo que voy a exponer es una estimación, porque no tengo ningún dato real, ni tengo una filtración del entorno, ni nada parecido. Pero un poco usando la lógica y un poco la intuición, creo que el cartel que voy a exponer aquí se va a parecer, si no mucho, bastante a lo que vamos a ver en el campo de Lavandeiras el año que viene. Y me gustaría empezar por los dos grandes, Iron Maiden y Metallica. Si bien Metallica ya tiene anunciado para el 2024 por dos conciertos en Madrid, en el Estadio Metropolitano, de Iron Maiden no sabemos, pero intuyendo un poco los pasos que ha dado la formación en estos últimos tiempos, yo creo que no se va a decidir a ir a festivales. Pero, ¿quién sabe? Por otro lado, Rammstein, que ya sé que no se puede todavía comparar a estos dos gigantes, pero está llenando estadios, esa es la realidad. O sea, queda también un poco la duda que va a pasar con su futuro a través de toda la polémica de estos últimos meses en torno a su cantante Tim Lindemann y las famosas post-partys, fiestas privadas, después de los shows. Hay muchas cosas que aclarar todavía, Tim. Lo que es más que evidente es que el new metal ha vuelto, parece que está viviendo una segunda juventud, si a finales de siglo, pues bueno, aquellas bandas como Limp Bizkit, Linkin Park y demás, pues copaban las portadas de las principales revistas musicales y llenaban también eventos y recintos, pues bueno, qué decir de este 2022-2023 post-pandémico, donde formaciones como los mismos Papa Roach han sido y son las sensaciones cada verano. Es curioso porque, bueno, aprovechando todo este tirón, pues se están juntando bandas que no daríamos un duro por ellas hace 10 o 15 años. Estoy hablando de Kualt Chambar, estoy hablando de Mav Bain, que estarán en la carretera en los próximos meses. Otras como Static Edge, como P.O.D., como Orgy, como Stain, como Powerman 5000, como Seven Dust... Pues bueno, es eso, están aprovechando el rebufo y se quieren apuntar a la fiesta. De todas estas, estoy seguro que alguna caerá en la próxima edición del Resu. Yo apostaría por Kualt Chambar, no sé, por eso de la melancolía y quién sabe Mav Bain. De los grandes, de los System, de los Slim Bizkit, de los Slim Knot, que por cierto tocaron ya este pasado verano, de Evanescence, de Korn... Queda ahí la duda de Korn si han limado asperezas o no. Yo también apostaría... System lo veo un poco difícil porque ya sabemos que tocan cuando les da la gana. Han dado un concierto este año en Las Vegas, pero tampoco mucho más. Bueno, a lo mejor ahora sorprenden con una gira mundial porque los armeninos son así de imprevisibles, pero sorprendería, ¿no? Yo apostaría más por Lim Bizkit y Korn. Aunque bueno, sin descartar todavía no a Slim Knot, pero a Corey Taylor en solitario. Este 2023 hay una serie de bandas que han sido hipeadas, bien por sus reproducciones en plataformas, bien por la prensa. Estamos hablando de Lorna Shore, de Bad Omens, de Sleep Token, que cancelaron a última hora su evento en el Resu. Electric Cowboy, que están dando pasos de gigantes para convertirse en uno de los grupos más importantes de Europa de la escena actual. Knocked Blues, que tocaron en el Coachella. Falling in Reverse, que están sacando single tras single cada vez mejor. La verdad que su última adaptación precisamente de la canción mítica de Papa Roach en versión acústica, en versión piano, pues es una auténtica pasada. Si no la habéis escuchado os la recomiendo. Y tal está el que bueno, han tocado recientemente también en el Primavera. Y no descarto que hagan otra gira mundial el año que viene. Aunque sinceramente yo creo que lo que deberían hacer es tomarse un respiro, tranquilizarse un poco, así como han hecho Parkway Drive estos últimos dos años. Crear un nuevo disco elaborado y bueno, tomárselo con calma y darnos buenas canciones. Yo creo que esos serían los pasos a dar, pero el dinero manda y quién sabe si quieren explotar la naranja que está dando tanto zumo con el glow on. Y es que en cuanto a Metalcore o Deathcore, todos estos estilos más modernos, aunque bueno, siempre digo que el Metalcore lleva 30 años estando de actualidad. Pues hay muchos grupos que están actualmente en la carretera. Algunos que ya llevaban años y otros que se están incorporando. Hay posibilidades, yo diría, con Lamb of God, con otros como Killwish Engage, que estarán en Latinoamérica este otoño. Y ya sabemos que cuando en Latinoamérica se mueve la cosa en otoño es posible que luego pase aquí en verano, como pasó este año con Pantera, por ejemplo, con Slim Knot. Bring Me the Horizon, bueno, son grupo Resu, eso nadie lo duda, pero mi duda es si van a girar o no o centrarse en crear un nuevo disco, porque están también editando canciones sueltas. Y ellos los ingleses son más de disco. Tengo la duda de si van a girar o no, está claro que si vienen irán al Resu y serán cabezas de cartel. De eso no tengo ninguna duda. Luego otras con, digamos, menos recorrido, pero que también están dando que hablar, pues Spirit Boss, Bleed From Within, que ya tocaron una vez, de Acacia Strain. ¿Por qué no Polaris? ¿Por qué no Bane FN? Otras más inclasificables, como Curve Track, como Memphis My Fire, como Dying Wish. Y luego clásicos como Helmet o Terror o ¿Por qué no Bane?, que tocaron en el Outbreak Fest este verano, pues pueden también estar ahí, ¿no? O sea, son bandas que han vuelto, que están dando motivos más que suficientes para confiar en ellos y puede ser una sorpresa. Otra de las incógnitas que tengo en mi cabeza es si va a haber más festivales de metal en la península ibérica. Ya sabemos que el Don Loaf Madrid duró lo que duró, pero no sé, se me hace raro que Madrid no apueste por un festival metal, teniendo solo de momento el Mazz Cool, que sí que hace dos años apostó por una edición con Metallica, con Trice, con Placebo y otras bandas rockeras, pero que este año, pues sinceramente, se ha decantado por otros estilos, ¿no? Aunque bueno, hubo grupos como Mashing & Kelly, ¿no?, que están ahí un poco a camino entre el pop y el punk, pero por norma general fueron más bien grupos noventeros de rock y de indie, ¿no? Tengo esa duda, ¿no? Si va a volver un festival metalero a la península, no tengo ninguna información, sinceramente, pero algo me da, algo me da que hay posibilidades, porque el Rockfest sí que anuncia que va a volver en Barcelona, pero está orientado a, digamos, a grupos más heavys, más clásicos de los 80, igual que el Rock Imperium en Cartagena, o Murcia, no se sabe muy bien dónde se va a celebrar, o Leyendas en Alicante, por eso que el Resu, si tiene vía libre para negociar con todas estas bandas, puede armar un cartelazo. Ahora, si tiene la competencia, o ya no solo de festival, sino que este verano se ha visto, pues que ha ido Motley Crue por su cuenta, estadio, Ravstein por su cuenta, estadio, Guns N' Roses por su cuenta, estadio, que estas bandas vayan a las grandes ciudades con su propia gira, pasando olímpicamente de los festivales. No lo sé, sí que el Bernabéu el año que viene va a inaugurarse a lo grande con el concierto de Taylor Swift y Paramore, pero no sé hasta qué punto también bandas del metal pueden llenar un Bernabéu. A día de hoy creo que contamos con los dedos de las manos los que lo pueden hacer. En cuanto al Hardcore Punk, a ver, yo creo que el Resu tiene la espinita clavada con The Interrupters, que este año pues ha girado tres ciudades y bueno, se ha escapado tanto de Tsunami como de Resu, ha girado con otra promotora. Y tengo la duda también de New Fanglory, porque ahora mismo están dando conciertos en Estados Unidos, es un grupo que nunca ha tocado en el Resu y tiene perfil Resu total, ¿no? Esa banda que mezcla un poco el Hardcore melódico de antaño con estribillos más poperos y que al que más, al que menos, le gusta. Seamos francos. No FX han anunciado, o por lo menos así cuando dieron los conciertos en Barcelona, que era su última gira, pero algo me da que también no han dicho la última palabra y que va a haber alguna sorpresa en torno a ellos. Desconozco si es Europa o dónde van a tocar, pero no sé. Conociendo al bueno de Fat Mike, algo me dice que nos va a dar alguna que otra sorpresilla, la verdad. Y luego toda esta banda nueva de bandas Hardcore que están emergiendo, ¿no? Skull, por ejemplo, va a tocar ahora en el Tsunami, Zulu, Show Glow, Spieth, bueno, todo esto que está saliendo ahora de USA, que nos está poniendo la carne de gallina, ¿no? Y que son formaciones que están emergiendo como cual, no sé, cual ave fénix, ¿no? O sea, Military Gun, bueno, todo esto que tiene un sonido fresco, tiene un sonido nuevo y, bueno, ¿por qué no puede caer alguna de estas bandas también en el Resu? Aunque, bueno, normalmente el Resu tira más a metalcore pesado, ¿no? Por eso me encajan más unos Dying Wish o me encajan más unos Bane que estas bandas que están surgiendo ahora más clásicas Hardcore. En el Hardcore siempre van más a los pesos pesados, como fue este año Hybrid o como en el pasado Psicofitol, Madball, Terror, etc. No descarto tampoco nada grupos de industrial, ¿no? Porque sé que están de gira actualmente, pues, Rob Zombie, que sería una de esas personas influencers o celebrities que todavía no han pisado Celeiro o incluso Ministry, que ya lo ha hecho, pero que, bueno, que siempre es un atractivo, ¿no? Incluso sé que están ahora mismo de gira con Alice Cooper. Eh, un Alice Cooper en Viveiro no estaría mal tampoco, ¿eh? Y sobre los grandes nombres, yo creo que hay uno que está muy claro que va a venir de gira europea, que es Foo Fighters. Yo lo asocio más quizá a un Mad Cool, pero bueno, a ver, todo puede pasar. No lo veo en Viveiro, pero todo puede pasar. O en Primavera también, ¿no? Yo apostaría, si me tuviera que mojar, que Avengers Sevenfold tiene muchas papeletas porque han sacado recientemente un álbum buenísimo, a mi modo de ver, y que ya iban a tocar y cancelaron. Lo mismo que pasó un poquito con Interrupters. Yo creo que la organización tiene esa espinita clavada. Aunque, bueno, son casos semejantes, pero bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que Tool es otro de los grupos que tiene bastantes números porque son una banda pro-resu, es decir, una banda clásica que va a tocar ahora en California con grandes como ACDC, Guns N' Roses, Metallica... O sea, que ya está ese nivel, quizá no a nivel de estadísticas, pero bueno, ya se codea con los grandes, ¿no? O sea, que Tool también creo que podría aportar un plus, ¿no? Al evento. Matching Heads... Matching Heads, que siempre han dicho que no volverían a tocar en festivales, lo están haciendo actualmente por Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que Matching Heads en directo son una apisonadora y pueden estar ahí tranquilamente como cabezas de cartel en la ciudad de Landru. Ahora bien, no hay que descartar tampoco Alexis on Fire, que no será un grande, pero está ahí ahí. Eso es ese grupo de culto que siempre te aporta también su versatilidad y que actualmente está generando con Avengers Sevenfold y no lo descartaría para nada. En cuanto a las bandas de aquí, pues bueno, no me quiero mojar mucho, pero está claro que hay grupos que van a sacar disco ahora. Un ejemplo puede ser Bala, otro ejemplo puede ser Blowfuse, otro ejemplo puede ser Angelos Apátrida. Bueno, yo creo que esos tres también tienen muchas papeletas. En resumidas cuentas, creo que esto es un abanico de posibilidades, no he concretizado mucho, todos nos podemos hacer una idea, pero creo que los tiros van a ir por ahí, sabiendo que al final los bookers son los que ponen las cartas encima de la mesa, que luego también las estadísticas de redes sociales y plataformas digitales son consultadas para tomar las decisiones, eso está más que claro. Pero bueno, al final hay grandes nombres que se van a rifar en los principales festivales. El Resu ya tiene músculo económico, músculo financiero para apostar por ellos. Un ejemplo ha sido Slim Note este verano, que por cierto harán gira ahora 20 aniversario de su disco homónimo, pero no creo que vuelvan, ya sería demasiado. Y bueno, está por ver, ¿no?, lo que va a pasar. Yo creo que ya está todo definido o casi definido, lo más, el grueso del cartel ya estará contratado y en los próximos semanas, meses, pues nos irán dando pistas. ¿Será 2024 la mejor edición del Resu de su historia? Me da que sí, sinceramente, me da que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!